Hola mis terroríficas amistades, no hay nada como ver una buena película o leer una buena historia de terror acurrucados en el sofá con una manta mientras tomamos algo bien calentito, ahora que llega el invierno, sin embargo, hacerte sentir miedo no está solo al alcance de las películas o las extensas novelas, existen otras muchas formas de hacer que el terror te dice el vello de todo tu cuerpo, pues bien, te cuento una, ¿eres capaz de soportarla? Nunca más, se dice, se cuenta que Hay una razón por la que tantas películas de miedo afirman estar basadas en hechos reales, la realidad puede ser aterradora y con frecuencia es más extraña y puede provocarte más pesadillas que cualquier otra cosa que veas en la gran pantalla Aquí hay una historia que parece sacada de pendículas de terror, excepto que resulta mucho más inquietante porque es completamente cierta Tal vez recuerdes esta espeluznante historia porque es bastante reciente y apareció en varios medios Una familia de Nueva Jersey demandó a los dueños anteriores de su hogar después de recibir tres inquietantes cartas de alguien que se llamaba a sí mismo, el observador Que estaba obsesionado con la casa destino colonial de 1905 y con sus nuevos ocupantes La persona que había escrito estas cartas tenía una forma de hablar bastante macabra, refiriéndose a sus tres hijos como La sangre joven que me habéis traído Y preguntaba cosas como ¿Habéis descubierto que hay detrás de las paredes? La demanda que todavía está en el tribunal fue presentada después de que la familia Brodus abandonase la casa, temiendo por su seguridad El motivo es que los dueños anteriores sabían de el observador, pero no se molestaron en advertir desde antemano La casa se puso en venta en febrero de 2015, pero el anuncio se eliminó después de que la historia comenzase a atraer atención de los medios Pero yo me pregunto ¿Habéis descubierto que hay detrás de las paredes? ¿Habéis descubierto que hay detrás de las paredes? ¡Habéis descubierto que hay detrás de las paredes que lesurelos auncan鉤 ¡No, há diciembre! Gracias por ver el video.